Música Hola, hola ¿Y dónde salió el carnavaloado? Para los bailaros arriba Para los bailaros arriba Para los bailaros arriba Salud, salud, salud De ahí, ¿cómo le salió el carnavaloado? Un niño, un niño Ya sé en Perú Ya sé en Perú Guiro con mano ¿Y qué? La pandemia se nunca mereció El carino millo Por que no a vos sos Soy un perigo de comida Una liconita ¿De qué? Opa la pandemia Un plato de gente, cariño mío Un cariño de hombre, el sol no te quito Un plato de vida, una niñita de vida ¡Dame! ¡Suelos arriba, sal y salud! ¡Suelos arriba, sal y salud! ¡Y donde se lo aceleró! ¡Aviendo, sorrilla, con mi hija! ¡Aviendo! ¡Es abatida, no es abatida! ¡Es abatida, no es abatida! ¡No solo de fiendes, que en los que siempre! ¡No solo de fiendes, que en los que siempre! ¡Que están bien, yo! ¡Que están bien, yo! ¡Como es difícil, yo! ¡Y donde se lo aceleró! ¡Bienvenido a esa lucha! ¡De arriba! ¡Venga, que venga! ¡Gosa, que venga! ¡Hoy con el de fiendes, que en los que siempre! ¡Hoy con el de fiendes, que en los que siempre! ¡Que están bien, yo! ¡Que están bien, yo! ¡Como es difícil! ¡Y donde se confunde! ¡Hoy con el de fiendes, que en los que siempre! ¡Nueva revelación! ¡Los salvos! ¡Y donde se confunde! ¡Hoy con el de fiendes, que en los que siempre! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Y donde se lo aceleró! ¡Bienvenido a esa noche! ¡Bienvenido a esa noche! ¡Bienvenido a esa noche! ¡Hoy con el de fiendes, que en los que siempre! ¡Hoy con el de fiendes, que en los que siempre! ¡Hoy con el de fiendes, que en los que siempre! ¡Hoy con el de fiendes, que en los que siempre! ¡Hoy con el de fiendes, que en los que siempre! ¡Hoy con el de fiendes, que en los que siempre! ¡Hoy con el de fiendes, que en los que siempre! ¡Hoy con el de fiendes, que en los que siempre! ¡Hoy con el de fiendes, que en los que siempre! ¡Hoy con el de fiendes, que en los que siempre! ¡Hoy con el de fiendes, que en los que siempre! ¡Hoy con el de fiendes, que en los que siempre! ¿Y dónde estaría el corazón si nos enamoras? ¿De esa batida? ¿Dónde a bailar? ¿De esa batida? ¿Dónde a gozar? ¡Amando a mi barriga! ¿Debo ser un minidio? ¿Date con él contigo? ¿Debo ser un minidio? ¿Date con él contigo? ¿Sabiendo que con el Dios me lo recuerdo? ¿Estoy yo? ¿Sabiendo que con el Dios me recuerdo? ¿Estoy contigo? ¿ yes? elevar? ¿Que arriba? ¿Inde está bien? ¿Sabiendo que con él? ¿Y dónde estaría if na ballet? ¿Sabiendo que con él? ¿Sabiendo que con él? ¿Este más con él? ¿Eh? ¿De pasa sin maldulo? ¿No te Fordy la batida sin caerak? ¿Estoy contigo? ¿Y eso? de eso, de eso, de eso, de eso. ¿Y sabes lo que dice? ¿No te Oz? ¿Alguna god? ¿Y quién me dice salud esta noche? ¿Y dónde está el conflicto? ¡Nueva a beber en el santo salvo! ¡Hijos que hay acogidos! Chiquita bonita eres tú, chiquita preciosa eres tú 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 Chiquita bonita eres tú, chiquita preciosa eres tú, chiquita preciosa eres tú, chiquita Que si me quieres no te voy a amar, yo te puedo amar, yo te puedo amar, yo te voy a amar ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila Paloma Blanca, Dios Jesús, que es triste que está sobre esta rama Segunda ya se le ve en la vida que va, Segunda ya se le ve en la vida que va Algo Blanca, Dios Jesús, que es triste que está sobre esta rama Segunda ya se le ve en la vida que va, Segunda ya se le ve en la vida que va ¿Y dónde se le hace decir así? ¿Dónde está el bocudo? ¿Dónde está el bocudo? Por la boca de la ciudad, Dios Jesús, que es triste que está sobre esta rama Hijos de la cabina, Dónde está el bocudo? Apresentación, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada se le ve en la vida que va, De nada, 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 Se acaban de ir, a usted para con eso y echa de pena Tengo mis ojos, ya no te lanzo, de vez una tienda Se acaban de ir, de vez una tienda Se acaban de ir, a usted para con eso y echa de pena De ahí le va a poner, de vez una tienda Y esta vez Anda diciéndome voy, cada que se molestan Anda diciéndome voy, cada que se molestan Que se vaya, que se vaya, que se vaya, que ya no lo quiero Que se vaya, que se vaya, que ya no lo quiero Anda diciéndome voy, cada que se molestan A drank y rating a un mejor pona que rice con leche Que se bailan, que se bailan, que se bailan cont오qué Que se bailan, que se bailan, que se bailan cont오qué Chicas a tres vamos a bailar, Chicas a tres vamos a pasar Vamos a seguir amigos, saludos a님�lorizン� preliminar Ella está diciendo que voy a la que se molesta Ella está diciendo que voy a la que se molesta Que se baña, que se vea el cuerpo a quien se busca Que se baña, que se 아파, que yasteinás no llega acer Que se baña, que se trabaja, que se larga, que se circula ¿Y dónde está la familia de Rondoni? ¿Y esa guatina? ¿Y otra guatina? ¿Y esa guatina? ¿Y otra guatina? Para él echa protección arriba Perú ¿Y dónde está la casita? ¿Ya no vamos? ¿No se diga vayan a más? ¿Nos vamos acostumbrando? ¿Sí o no? Pida nomás, pida nomás, esta noche me ha ido Pida nomás, pida nomás, esta noche me ha ido Yo te olvid Marcologo, es el mejor de ti Tú me gan田, tú me gan田 Todavía la noche te irás Enamoré, enamoré, esa chiquilla me enamoré Enamoré, enamoré, esa chiquilla me enamoré Enamoré, enamoré, esa chiquilla me enamoré Enamoré, enamoré, ese es un desastre, enamoré Mi onda es el orgullo, me va a ser el alostal Salud, 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 salud Enamoré, enamoré, esa chiquilla me enamoré Enamoré, 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 enamoré Enamoré, 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 de su miranita me enamoré Enamoré, enamoré, con ti me soplé, de su sonrisas me enamoré Ya se viene Johanita del Rey ¡Venga mi Mayra! ¡Mayor! ¡Cuidame a los ganados! ¡Vamos! Esta vida ya te cante, porque es contigo y ya te voy, esta vida ya te cante, porque es contigo y ya te voy. Esta vida ya te cante, porque es contigo y ya te voy. Esta vida ya te cante, porque es contigo y ya te voy, esta vida ya te cante, porque es contigo y ya te voy. Esta vida ya te cante, porque es contigo y ya te voy, esta vida ya te cante, porque es contigo y ya te voy. Esta vida ya te cante, porque es contigo y ya te voy, esta vida ya te voy. Esta vida ya te cante, porque es contigo y ya te voy, esta vida ya te cante, porque es contigo y ya te voy. Esta vida ya te cante, porque es contigo y ya te voy, esta vida ya te voy. Esta vida ya te cante, porque es contigo y ya te voy, esta vida 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 ya te voy. Esta vida ya te voy, esta vida ya te voy. Esta vida ya te voy, esta vida ya te voy. Esta vida ya te voy, esta vida ya te voy. ¡Gracias!